Y si en algún momento ustedes se preguntan qué es lo que pasa con los dineros que son incautados a la mafia, a los delincuentes, a las organizaciones criminales, pues en esta sede tendrán algo de esa respuesta, porque esta sede de la Fiscalía en el Departamento de Guaviare fue construida o financiada más bien con dineros de los criminales, dinero que fue incautado y que pasó a ese fondo que tiene el ente acusador para financiar sus propios proyectos. En este caso particular, el búnker de la Fiscalía en el Departamento de Guaviare. Más de 13 mil millones de pesos fueron invertidos en este edificio, en este moderno edificio que se convierte en un ejemplo verdadero de que esos recursos incautados se pueden destinar de manera adecuada. Pues este gran, gran paso hace y demuestra que puede más la institucionalidad que los violentos, que puede más la institucionalidad que los forajidos. Y que finalmente la mejor forma de poder lograr que el Estado de Derecho en Colombia se cumpla es que la rama judicial del poder público le diga a los colombianos que sí está creciendo más y que sí además es posible que les demos confianza, que les demos confianza en la justicia. Este nuevo espacio de la Fiscalía cuenta con salas de recepción de denuncias, con la atención primaria para las personas que llegan a denunciar cualquier tipo de delitos. También tiene celdas para privados de la libertad, laboratorios técnicos, un nuevo archivo. Está completamente dotada y hay que insistir, lo financiaron los mismos delincuentes. Ahora estos delincuentes a los que se les incautó millonarias sumas ven que esos dineros que tenían pues están reflejados en un servicio a la sociedad a través de esta sede de la Fiscalía en el Departamento de Guaviare. Porque los ciudadanos necesitan una fiscalía fuerte, pero también esta fiscalía necesita unos funcionarios que sean respetados y que sean dignificados también, como lo hemos hecho. Más de 10 mil ascensos hemos hecho en estos tres años, hemos completado una historia muy importante y continuamos en esa tarea. El fiscal general Francisco Barbosa fue el encargado de cortar el listón en esta inauguración de este búnker que no es el primero en el país que se construye con dineros incautados a las organizaciones criminales, a los narcotraficantes, a la mafia. No, hay otras sedes en el país como en Popayán que también están disfrutando de los servicios o más bien de la financiación que hicieron los mismos delincuentes a través de esas incautaciones para construir los edificios, las sedes que albergan a los funcionarios que justamente los están investigando. ¡Suscríbete al canal!